¡Atención, Don Glover! ¿Sabías que con el calor del verano tu perrito está más expuesto a pulgas y garrapatas? ¿En serio, Rodrigo? ¿Y cómo lo cuidamos? No hay por qué preocuparse. La solución para protegerlo de forma rápida y efectiva es Atrevia, una tableta de sabor irresistible. Atrevia lo protege hasta por tres meses de las molestas pulgas y garrapatas, además de los ácaros. Ya lo sabes, Don Glover, la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguenos en nuestras redes como Atrevia Pez. Gracias, Atrevia. Juan y Miguel Barbarán, antes de ponernos a bailar con, ya saben, ya saben de sus paisanos, sus paisanos, sus representantes han venido hoy. Esta semana las paletazos nos lucimos, pero para que luzcas aparillete, mi amor, todos los paquetes aparillete, uno, dos, tres, cuatro, con todos los medios de pago, menos tarjeta personal, así con nuestras manos vas a lucir siempre. Totalmente aparillete, en Berlín 871, en nuestro Beso Salón. Bueno, de hecho, a todos los que me están preguntando quién me hizo este cambio de look, por favor, Beso Salón. Así que ya saben, y bueno. Y se vienen cosas bonitas con tu pelo. Ah, sí, vamos a hacer muchas cosas con mi pelo para que vean todos los cambios de look y cómo me lo cuido. Me siguen en mis redes Wendy Bundler Oficial, ahí los espero. Y bueno, este 5 de marzo tenemos el curso de planificación y cómo comerte y llevarte este 20, 24 por delante. Así que vamos con todo. Gracias a nuestros colaboradores, gracias por estar aquí y siguen aquí, porque vamos a bailar, nos vamos a ir a bailar desde Iquitos. Explosión con nosotros en el show, gracias por estar aquí. Gracias chicos, bienvenidos. ¿Qué ha pasado? Linda, esta fe se ha tenido... Una baja en la policía. Sí, linda, claro. Una fisura. Una fisura, ¿qué te ha pasado? Hasta el sábado íbamos a estar bien. Bueno, jugando, es una tontería porque jugando me pasó, pero uno no sabe qué pueda pasarnos en cualquier momento. ¿Te vas a jugar? ¿Jugando a fútbol? No, no, jugando con mis sobrinos. Ah, ok. Ah, bueno, pero has terminado, pero igual tú has venido para cantar, para bailar y para hacer lo que puedas. Igual el sábado cerramos sí o sí los carnavales, son el mejor carnaval amazónico desde Iquitos para Lima. Listo. Ya saben entonces, ahí está la presentación, donde van a estar el sábado 24 de febrero en la esplanada de Plaza Norte. Gracias a la explosión de Iquitos, su tema más emblemático aquí en el show. No sé, el escenario es suyo. Gracias. 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 Cuatro minutos. Gracias. 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 Gracias.